Alfonso Domenech, bueno, un arranque de serie espectacular porque al primer movimiento fuiste el mejor. En el momento de la partida ya pudiste hacer una diferencia para después, bueno, encontrarte con esa pelea importante. ¿Qué tal? Buen día. Sí, sí, fue fundamental la largada. Era lo que más miedo le tenía a la largada. Había que largar bien para poder mantener el primer puesto y después sabíamos que aguantando así como lo hicimos podíamos ganar. Bueno, primero el mano a mano con Leo Carducci, después empezó la avanzada de Leonel Pernia que fue una pelea hasta el último metro. Sí, sí, fue una serie difícil. Primero lo aguantamos a Carducci, después a Leonel y encima veníamos con una ida de cola en el auto que lo teníamos que venir aguantando también. Venías estudiando los movimientos de Leonel porque fueron varias vueltas que hizo el intento en la última curva como para ir estudiando hasta el final. Sí, sí, la última dos vueltas se me tiró allá en la última curva. Sabía que iba a intentar algo, por eso frenamos tranquilo por adentro y bueno, si él tenía que intentar algo que se va por afuera. ¿Con qué te encontraste en el auto, con qué funcionamiento pensando en lo que es la final? No, no, el auto andaba bien, teníamos esa ida de cola en lo rápido que se nos complicaba y lo teníamos que atajar mucho y obviamente teníamos que levantar un poco más. Así que nada, tratar ahora de analizar y ver qué se puede tocar para mejorar eso. Felicitaciones por la serie y que sea una gran final. Bueno, muchísimas gracias.